Sé dónde va a jugar Leo Messi la próxima temporada y sabes que en este vídeo en ASMR con el mejor Dr. Segarra te voy a revelar cuál será el equipo donde, como te he dicho, Leo Messi jugará esta temporada. Así que si quieres saberlo, antes que nada, dale un like, suscríbete y no te pierdas este vídeo porque os voy a decir el por qué y dónde juega Leo Messi para ello. Traigo mi pizarrita mágica. Aquí voy a explicar un poco todo y para que quede claro dónde sí y dónde no jugará Lionel Andrés Messi Cuchitini. Vamos a empezar con las opciones que tiene Leo Messi sobre la mesa porque, como sabéis, Leo Messi tiene varias opciones para jugar. Primera opción, que creo que es la que más sueña la gente y que, sin duda alguna, le gustaría a muchísima gente aquí en España. También yo creo que en Sudamérica también le encantaría, y yo qué sé, al final a nivel mundial, yo creo que a la gente le encantaría que Leo Messi se fuese al fútbol club Barcelona, al Barça. Sí, creo que es la opción que a la gente más le gustaría que vuelva al Barça a su casa con su afición, bla, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Otra opción que hay, perdonad por mi letra E, no soy un gran escritor, pero otra opción, la segunda opción que existe es Arabia Saudí, no está un buen orden, ahora os explicaré bien. Y la última es al Inter de Miami, vale, Fútbol Club Barcelona, Arabia Saudí, Inter de Miami, perfecto, vale, pues empezamos por esta de aquí. ¿Qué opciones hay de que Leo Messi vuelva al fútbol club Barcelona? Vale, con el caso de Messi en Barcelona hay un problema, el problema principal es que, claro, la gente sueña con que Leo Messi vuelva a la gran despedida. Voy a estornudar. Que Leo Messi vuelva a Barcelona, la gente sueña con eso, un último baile, Leo Messi, la gran despedida, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que hay, problemas que hay, Leo Messi viene cobrando mucho dinero, mucho dinero en París. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Leo Messi no puede venir al Barça y jugar gratis? La gente piensa, no, Segarra puede jugar gratis, no, no, mentira, a nivel legal, Leo Messi no puede jugar gratis. Yo os lo voy a explicar, tiene que cobrar, por lo mínimo, el 50% de las dos últimas temporadas. Y eso en París, pues, si cobró unos 49, casi 50 millones, sería aprox unos 25 en el Barça. Eso significa mucho dinero. Significa que el Barça tendría que rebajar esa masa salarial y básicamente lo que tendría que pasar es que, para que se me entienda, tendría que vender 3, 4 jugadores y alguno, importante, reducirla más o menos en 180 millones. Entonces, serían salidas de jugadores importantes, seguro, seguro, Frenkie de Jong. Entonces, por ejemplo, bueno, que es complicado. Siendo realista, quiero ser realista, la idea del Barça es complicada. Pero, como siempre os digo, no hay que perder la esperanza. Es una opción. Yo luego, al final del vídeo, cuando os haya explicado las 3, os diré dónde sé que va, porque me lo han dicho, sé dónde va. Os diré cuál de las 3 va, ¿vale? Pero en el caso del FC Barcelona está así. El problema que hay a nivel económico. Y, bueno, hay la ilusión de que Leo Messi vuelva. Veremos si esa ilusión es suficiente. Porque a veces, sí, tendríamos ilusión, está bien, pero si a nivel económico no se puede, pues no se puede. A ver, Arabia Saudí, el equipo concretamente se llama... Claro. Al. Alilal. El equipo se llama Alilal. Es un poco el equipo opuesto al al-Nasar de Cristiano Ronaldo. Ah, qué cosas, qué cosas, qué cosas le ofrecen a Leo Messi en el Alilal para que diga, guau, me gustaría ir al Alilal. Pues le ofrecen... Unos 400 millones de euros por temporada. Es una barbaridad. O sea, esto... Es mejor ni verlo porque es una barbaridad. O sea, a nivel económico es para mí excesivo realmente. Es muchísimo dinero. Pero bueno, al final ya sabéis cómo va Arabia Saudí. Igual que Qatar, están forradísimos. Y es obviamente lo que le ha traído a Leo Messi a decir, ostras, ¿y si me voy a Arabia? El dinero, hombre, no lo es todo en la vida. Eso está clarísimo. Pero es un poco el motor que ha hecho que Leo Messi se fije en Arabia. No lo ha sido por la cultura o por el país, no. Ha sido por la pasta que le ofrecen. ¿Cuál es el problema un poco? Que tiene Messi y por el cual tiene dudas de si ir a Arabia. Pues, en primer lugar, esto... Lo va. Ahora. La cultura. Uno de los motivos que le chirría un poco a Leo Messi. Ójotelo. Este factor es importante. Factor de los amigos, si va allí, va a estar casi solo. Prácticamente solo. Porque con Cristiano no tiene relación. Con Benzema, que se ha ido a otro equipo de allí, tampoco tiene relación. Y estar solo en Arabia no es lo mismo que estar solo aquí en Barcelona. Me explico lo que vengo a decir. Irse solo. Y la otra cosa, y último factor que le preocupa a Leo Messi. Los hijos, los hijos. Porque, obviamente, ¿qué harían los hijos? Se quedan en Barcelona. Mientras él está en Arabia. Se separa de la familia. Los hijos se ponen a estudiar allí en Arabia. Veis que... Eso sí. Todo esto... Podría ser menos importante si solo se fijara en él. En el dinero. ¿Qué pesará más? ¿El dinero o lo que hemos comentado de la cultura, los hijos, los amigos? Yo creo que pesará más lo de la cultura, los hijos, los amigos. Porque si es por dinero, puramente por dinero, esta es la más fuerte de las tres. Y con mucha diferencia. Y con mucha diferencia. Pero es una opción. Y es una opción real. Arabia es una opción real para Leo Messi. Y por último, Inter de Miami. ¿Qué pasa con el Inter de Miami? Es un equipo que lleva muchas temporadas detrás de Leo Messi para tenerlo en sus filas. Es un equipo que ahora mismo, en la clasificación... Último. Último clasificado en la MLS. Último. Así que a nivel deportivo pasa un poco como con Arabia. Igual que con el Barça, sí que sería rendir en Europa, rendir en la Liga. Estas dos. Inter de Miami. Último. Un poco desastre, la verdad. ¿Cuál es uno de los motivos por los que pueda hacer que Leo Messi vaya al Inter de Miami? Yo creo que irá en dos liga. Bueno, en tres, pero sobre todo en dos. Primer motivo. Más. Más dinero. Que el FC Barcelona. Es decir, en el Inter de Miami cobraría más dinero que en el Barça. Menos que en Arabia, pero más que en el Barça. ¿Vale? Yo creo que es el primer factor determinante. El segundo factor que creo, yo creo personalmente que es un factor importante y que a Leo Messi le puede gustar y le puede atraer, es el tema de la vida. Y voy a poner familiar. Y voy a poner familiar. Del primer equipo del primer equipo del Barça que ya no está. Busy. Sobre todo Busy. Que creo que le gustaría ir también a Miami con Leo Messi. Yo creo que por ahí le puede encajar mucho. Y ya os digo, es el segundo motivo por el cual creo que Miami puede ser un destino que a él le llame la atención. Y el último motivo, y creo que es muy importante porque es a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel de patrocinios y de dinero. Es la Copa América. ¿Dónde se jugó a la Copa América 2024? En Estados Unidos. ¿Dónde está Miami? En Estados Unidos. Solo que desde, bueno, desde Estados Unidos, la Copa América y tal, sea imagen importante, Leo Messi gane dinero. Pero, bueno, hombre, yo creo que sumado al contrato que firme ahí en Miami, se le sumen cosas de patrocinio de la Copa América. Pongo un ejemplo, que sea la imagen y que con eso gane pasta. Hombre, yo creo que es otro motivo por los cuales Leo Messi diría que Miami es una opción. Para resumir un poco, aquí básicamente iría el sentir, sentimiento. Yo creo que si el Barça tuviese dinero, más dinero, Leo Messi iría aquí, un último baile, aquí, en el Barça. Así que lo resumiré como sentimiento, aquí, en Arabia, lo meto como dinero, puramente dinero. Y aquí lo meto como punto medio. Lo resumo un poco como punto medio entre esto y esto, porque hay la parte de la vida, de estar bien, de estar bien, de estar bien, porque en Miami, como hemos dicho, se vive muy bien. Y ahí la parte de la pasta, que Leo Messi aquí también ganaría dinero, aquí, puramente pasta, a ganar, a trincar dinerito. Y aquí la parte culé de Leo Messi, bla, 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 bla. Entonces, os voy a marcar ahora la opción. Las tres son opciones que tiene Leo Messi, que ha tenido en la cabeza a Leo Messi y que ha podido ir a las tres, por igualdad. O sea, ha podido ir a las tres. Pero, antes de acabar el vídeo, bueno, me gustaría que ahora mismo pongas en comentarios dónde crees o dónde te gustaría que Leo Messi jugase la próxima temporada. Y te voy a decir ahora yo dónde va a jugar Leo Messi. Vale, te lo voy a marcar con una flechita aquí al lado. Sígueme en Instagram si te gusta mi contenido para darme apoyo. Los seguidores fieles los tengo allí y por ahí os puedo contestar. Y ahora, antes de despedir el vídeo, te digo que sí, sé dónde jugará Leo Messi. Y es que Leo Messi jugará en... En el Inter de Miami. ¿Juará quién? En el Inter de Miami. Me lo han contado, lo sé de buena mano. Y es el destino de Leo Messi, Inter de Miami, en Estados Unidos. Nos vemos muy pronto. Leo Messi para Miami, Madre de Dios.